Bienvenido a un nuevo programa de Podcalizando y te habla Jafet de Influenzando y junto a mí se encuentra el co-host más famoso y el más querido de todos ustedes, Don Eric Rosario. El más querido, el más querido, porque si dicen el más famoso me dicen, ah, mira, te estás copiando de allá, del otro lado, pero esa gente no tiene nada que buscar con nosotros si nosotros somos el podcast. Pero eres el más famoso de nosotros. Exacto. En el ambiente cristiano-católico, Tacho, soy el más famoso. Este es el podcast cristiano, católico puertorriqueño más famoso que existe. Full, full. Somos pioneros en esta industria del podcasteo. Que nos pueden buscar en YouTube, Spotify, iTunes, como Influenzando y pueden escuchar todos nuestros podcasts y en YouTube nos pueden ver también. Vamos rapidito con los invitados porque estamos hoy, estamos de celebración que tenemos toda esta gente aquí. Oye, y tenemos equipo nuevo que lo estamos estrenando con ellos. Eso. Bueno, y con ellos, ya ellos los escucharon un poquito y a mi lado izquierdo y a su lado derecho nos encuentra nuestra hermana Simona, un saludito. Hola. Y también el hermano Jocho que está ahí junto a todos nosotros nuevamente. Bueno, la primera vez en el podcast. Sí, eso sí. Pero ya habíamos estado por ahí juntos y nada, alegre, contento, por fin me invitaron. Se cumplió una vez. Yo no quiero empezar aquí ya, pero gracias. Está despodrigando en pleno programa. Vamos a empezar ya así. Bueno, este, y queríamos hablar sobre, sobre específicamente, porque, sobre este tema que vamos a introducir ahora, porque constantemente hemos traído personas que cantan, que cantan música cristiana, católica. Entonces, hoy queríamos hablar si se puede escuchar Bad Bunny y ser cristiano también. Oye, pero hay gente que nos va a decir, ah, están hablando de Bad Bunny solamente para ganar como que likes o views, más alcance. Y yo pienso que, en parte, ¿verdad? No podemos mentirle a la gente, porque, hello, sí, mencionamos el nombre. Pero yo creo que, que, que es el, como quien dice, el ídolo de los muchachos hoy día, ¿sabes? Él saca una canción y rápido, en minutos, cuestión de minutos, ya tiene millones de views. Para bien o para mal. Exacto. Claro. No, entonces, yo a veces digo, Bad Bunny, por lo menos por lo que se ha visto de él, él es un excelente joven muchacho, o sea, él ha hecho cosas súper buenas. Está bien, pero nos vamos a limitar a su música. No, no, voy ahora, sí, sí. Oye, que en el podcast pasado la gente, ah, está muy regañín. El premio de superación para ahorita. Sí, sí, como que exacto, no vamos a hablar de lo que hace bueno o que lo hace mal. No, pero lo que hablo es que también los fanáticos de, se han vuelto súper zombies de su música. Ah, exacto, eso sí. Como que de, quizá él canta algo bien sencillo y algo que podría decir cualquier persona y todo el mundo está diciendo como que, ¿te escuchaste lo que él dijo? Es tan revolucionario lo que está diciendo. No, hablando de eso de revolucionario, pasa que, que el otro día estaba viendo un story y, y él dijo algo como si fuera mujer. Y la gente como que, ah, mera, Bad Bunny está pro las mujeres, qué sé yo. Si le hubiese pasado a un artista hace 10 años, decían, mira, este se confundió. Pero no, ya él hizo un movimiento pro la mujer por haber dicho, o sea, como que, su persona, como que haber dicho que yo soy, qué sé yo, algo de mujer. Y los videos, como que todo el mundo con los videos de él se vuelve a ir loco y los videos, sí, son, son cool, están súper bien, pero son conceptos que ya han hecho otros artistas también. Lo que pasa es que Bad Bunny es una figura que está ahora mismo tan polarizante, por decirlo así, que todo lo que él hace es como si fuera el pionero de eso. Pero ahora mismo vamos, vamos a ir amarrándolo al, al tema. ¿Se puede ser católico y escuchar Bad Bunny? ¿Qué tú piensas, qué tú piensas? Ah, yo, yo, yo. Sí, tú mismo, adiós, siempre tú. Ajá, yo creo, yo creo, es mi opinión. Que conste que esto es en familia, o sea, si pasa algo vamos a mantenernos en calma. Sí, si no, en calma, en calma. Dios mío, yo estoy en el medio. Yo creo, yo creo que, que sí, yo creo que sí, se puede ser cristiano y escuchar Bad Bunny, porque, porque qué es lo malo de su música, que vemos que puede influenciar a hacer cosas que no son positivas, o no son lindas, o no son cristianas, pero también tú puedes escucharlo y que literalmente no te esté influenciando en nada. Entonces, puedo escucharlo como escucharía cualquier otro artista, pero no estoy haciendo lo que él dice, o lo que él dice que quiere hacer, o no estoy consumiendo lo que él promueve, ¿me entiendes? No me está influenciando a mí, pero sí que yo puedo ser cristiano y escucharlo de la misma manera. Ay Dios, yo no sé, yo no opino tan igual. Mira, te voy a decir por qué. Yo con Bad Bunny no tengo problema. Yo obviamente conozco la música, yo trabajo con jóvenes. Sí, no lo conoces, a él. Vivo en Río Piedra, o sea, es imposible no saber quién es él, además que estoy bien activo en las redes sociales, pues obviamente lo conozco. Y con él yo no tengo problema, y como tú decías ahorita, en su aspecto personal, es una superación y está brutal, y eso es bueno. Toda persona tiene derecho a superarse y alcanzar sus sueños y todo esto. Ahora, yo veo la figura de él, como artista, como una figura de entretenimiento. Eso es lo que es. Es un personaje. Es un personaje para un público específico y dar algo de entretenimiento. Así como existen muchísimos otros artistas. Un artista, qué sé yo qué, de bolero, pues está para entretener a un público más adulto quizás. Y en el caso de Bad Bunny, pues quiere entretener a un público más joven. Ahora, ¿cuál es mi problema con esto? Yo trabajo con niños. Yo tengo la catequesis, trabajo con muchos niños. Y a veces yo veo niños que están en kinder, primero, segundo grado, que están peleándose por quién es Bad Bunny y quién es Anón. Vamos a ver la catequesis. Y yo los escucho cantando las canciones. Y yo obviamente, yo sé que la mitad de lo que ellos están cantando, ellos no entienden qué es lo que están diciendo. Pero mi preocupación es, cuando esos muchachos empiecen a entender bien qué es lo que ellos están diciendo, ¿podría eso afectar o no afectar quizás el desarrollo emocional de estos muchachos? Porque, por ejemplo, sabemos que el trap, la mayoría de sus letras, por no decir todas, generalmente tocan temas de sexo desenfrenado, del maleanteo, de cosas que son fantasías. Y nosotros como adultos, pues sabemos que son fantasías y no tenemos ningún problema con eso y las podemos escuchar y no nos va a hacer nada en la mente porque sabemos que son fantasías. Bueno, a veces pensamos, a veces pensamos como que no nos afectan y de momento te coges haciendo, qué sé yo. O vas por la calle y sale un trap y tú te crees que no. Entonces, pero yo digo, yo en mi caso yo la puedo escuchar y yo sé que es fantasía. Ajá, exacto. A mí Balboni me puede hablar de que chambea y jala, pero yo sé que Balboni no es ese tipo de persona. Pero un niño, ¿cómo puede asumir esa letra? Esa es mi preocupación. Yo no digo que esté bien, que esté mal. Yo no voy aquí a irme a ningún lado. Claro, no, no, no. Pero eso podría afectar, yo creo que eso lo podríamos hablar, qué sé yo, con algún psicólogo o algo. Y tú decías ahorita de que uno lo escuche y es como que zombi. Y muchas veces los jóvenes lo escuchan y ni siquiera analizan la letra que están cantando, que están escuchando o eso que de repente a mí no me influencia. O sea, quizás uno no se da cuenta qué tanto le está influenciando y cuando de repente estos jóvenes o estos niños van creciendo, el tipo de actitud que toma de frente a la vida, de frente a las relaciones, frente al mismo maleanteo, como bien expresaban, es similar a lo que ya ellos han venido escuchando, cantando en tiempo atrás, digamos que cinco años después, pues ellos reaccionan, allá tienen diez, y entonces ya si empezaron a los cinco, ya a los diez años, las actitudes que van a tener son esas. Porque como bien tú decías, pues ya uno de adulto puede discernir. Y eso es lo que me encanta de nuestra iglesia, que la iglesia a nosotros nos trata como adultos. Y no nos está prohibiendo, tú tienes que vestirte con la falda hasta aquí, tú no puedes beber, tú no puedes bailar, sino que nos da la libertad de nosotros poder elegir. Pues mira, ¿yo puedo beber hasta cuándo? O sea, ¿qué tanta resistencia yo tengo al alcohol? Si ya con media cerveza yo no sirvo para nada, yo soy de ese tipo. Con media cerveza yo no sirvo para nada, pues mira, ¿para qué voy a estar bebiendo eso si yo no tengo ese tipo de resistencia? Entonces, yo soy quien como adulta en la fe, adulta como persona, tengo que ir tomando decisiones que me ayuden a mí, que me construyan. Pero no siempre los niños, los jóvenes, nuestros adolescentes, no necesariamente tienen esa estructura o esa fuerza para poder distinguir lo que en realidad me construye, me hace bien, y lo que me destruye, aunque yo ni cuenta me dé. Porque las relaciones que de repente se van construyendo son denigrantes. Y la mujer siempre termina mal parada en esas canciones. La mujer es tratada como una perra cualquiera, como una puta cualquiera, y nosotros pues lo celebramos. Y las mujeres los cantamos, y sí, qué chilling, qué chévere, esto es lo mejor. Y en realidad... Sí, pero eso entra dentro de la parte que yo estaba comentando al principio, que ya lo están viendo como que él está haciendo pro mujer. Porque él canta como personificando a una mujer como si la mujer... No, pero búscate las otras letras antes. Ah, no, claro. Es como que yo, qué sé yo, yo te diga, Eric, me caes malísimo, no sirves para nada, y mañana te digo, eres el mejor, buenísimo. O sea, ¿en qué queda? ¿O en una cosa o en la otra? Sí, ya lo que hiciste... O sea, si ya dijiste una cosa, no... Entonces mucha gente dice, no, es que ellos van cambiando en su forma de pensar. No, eso es un... Esto es un negocio. Ah, claro. Esto es un negocio. Se evolucionó como artista así, y lo mismo que tú decías al principio, pues él cantaba de otra manera, y ya lo hace más... Quizá un poquito más comercial, ya es más comercial realmente. Pero... Para entender el punto de la hermana. La hermana dijo que nosotros sabemos, como adultos, los adultos, ya podemos controlarnos como tal. So, sí se... No quiero poner palabras en tu boca. Pero sí se puede ser católico y escuchar Bad Bunny, pero dependiendo de a qué te lleve. Mira, dice San Pablo. Por ejemplo, todo... ¿Cómo es? A ver si me acuerdo de esa cita. Todo es bueno. Todo es bueno, pero no todo me conviene. No todo me conviene, sí. Entonces, yo tengo que saber decidir dentro de mi proceso de vida qué en realidad me conviene, aunque parezca tan bueno. ¿Quién me va a decir a mí que la pizza es mala? ¿Quién me va a decir a mí que el mantecado es malo? Pero si yo tengo una diabetes crónica, yo no me puedo jampear todos los mantecados que yo quiera. Si yo tengo problemas, qué sé yo, estomacales, qué sé yo, no me puedo jampear la pizza, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, puede ser bueno el mantecado, la pizza, el sexo, la droga, qué sé yo, la misma cannabis, pero en realidad me conviene, en realidad me hace bien. Entonces, tenemos que tener una actitud de discernimiento. Y entonces, en lugar de estar... Bueno, al menos yo soy de ese pensar, ¿no? En lugar de estar prohibiendo, no hagas esto, no escuches esto, no comas esto, no hagas esto, hay que mirar, piensa. Piensa en cuanto a lo que tú comes, piensa en cuanto a lo que tú escuchas, en cuanto a lo que tú ves. Porque por más que digan que todo el mundo ve pornografía, la pornografía afecta. Y aunque tú no te des cuentas al momento, explícame por qué hay tanta gente depravada sexual en nuestra sociedad. Ayer llegando yo, ayer no, la semana pasada, llegando a mi casa, había un tipo en la calle masturbándose. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que eso es porque él estaba rezando el rosario todas las tardes en su casa? Si no es que ya el cuerpo le pedía más, a algo más loco, a algo más loco todavía. Entonces, lo que uno va recibiendo, sea por cualquiera de los sentidos, eso después te trabaja. Aunque yo piense que yo sé manejar la situación y que yo puedo controlarlo y que yo soy suficientemente fuerte y eso no puede conmigo, mira, al final nosotros somos frágiles, somos barro. Y el barro, si se cae, se rompe. Creo que sería entonces cuestión de la prudencia. Como ella dice, yo soy del mismo pensar, o sea, no es prohibir, si no saber hasta qué punto uno puede consumir las cosas. O sea, si tú puedes escuchar una canción y eso, pues, normal, no te pasa nada, pues fine. Pero como decíamos ahorita, si tú escuchas un trap y de momento tú te transformas y vas en la calle y te crees que te vas a llevar al mundo y que nadie se meta en el medio y tú vas a 200 millas en un jet ski, o sea, pues mira, contrólate. Sabes que eso te puede llevar a otras cosas. Sí, yo puedo hablar desde mi experiencia. A mí, en un principio, yo soy DJ y ya la gente que ha visto los podcasts desde antes, pues lo sabe. Y vivo de eso, de la música, del entretenimiento. Entonces, yo compré las taquillas, yo fui al concierto de Bad Bunny, yo compré las taquillas en un momento como que dije, por el hype, y dije, conseguí taquillas, ¿sabes? Conseguí taquillas, es como que, de hecho, me las consiguieron. Gracias. Pero realmente, días antes, yo decía, yo debo, como cristiano, ir allí. Y entonces, yo sentí que era como el Espíritu Santo redargullendo, como que, ¿sabes? Como que, ¿de dónde tú te estás metiendo? Fui, ¿sabes? No te voy a mentir, fui. Y había canciones que yo ni siquiera, porque tú te das cuenta que no sigues completamente al artista, que tú te haces fanático por lo que te están bombardeando en la radio. Realmente. O sea, tú no sigues al artista. Habían un montón de canciones que tú decías, y porque yo no me las sé, si yo soy DJ, vivo de la música, y, y, hello, sé quién es Bad Bunny. Pero habían un montón de canciones que tú no se sabías, porque eran las no comerciales. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces, en ese momento, tú te podías sentar y decir como que, yo no sé, no tengo por qué estar aquí. ¿Me entiendes? Eventualmente, no me sentí mal. El concierto estuvo bueno a nivel de espectáculo. O sea, era como que estuvo súper bueno. Bueno, pero, pero no juzgaría nunca a nadie por ir a X o Y concierto, porque, porque, vamos a decir, ahora mismo, este, hace poco, hace unos días, estuvo la, la gira de, de Chayanne. Vamos, Chayanne tiene que tener una, unas canciones. No me las sé, o sea, no me las sé. Estoy pegándole que no me sé las canciones. Pero lo único, lo único que me acuerdo es la de Provócame. ¿Qué sé yo? Eso para mí tiene un sentido, ajá, tiene un sentido sexual. Vamos, ¿me entiendes? Y entonces, van gente de todas las generaciones a esos conciertos. Y yo no puedo juzgar porque están diciendo, mira, allí está la hermana Simona cantando Provócame. ¿Me entiendes? Es simplemente por el hype que esa canción la metieron tanto en la radio, que tú de momento dices, hermano, yo me sé la canción y me consiguieron taquillas para el concierto y voy. O sea, yo entiendo que, yo entiendo mi punto, para que los jóvenes entiendan, o sea, mi punto de vista es como que sí, se puede ser católico y se puede escuchar a Bad Bunny específicamente, pero es a lo que te lleve, a lo que te lleve. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a ir trabajando en ti cuando vea que ya te estás desalineando un poquito. Esta misma conversación, muy probable la tuvieron hace unas décadas atrás cuando salió La Salsa. Full. Cuando La Salsa empezó a sonar... Unas décadas. Unas décadas. ¿De caliente? Realmente sí. Unas décadas puede ser el reggaetón cuando ya estaba, que sé, un elemental o algo así, pero La Salsa... Bueno, pero No quería ofender tanto, ¿verdad? Pero cuando La Salsa hace varias décadas atrás, cuando La Salsa salió, el contenido de La Salsa, en aquel momento, pues era fuerte. Era como que mira lo que dicen y escucha esa letra. Y los que eran adultos, pues cuando los jóvenes escuchaban eso, era como que mira esa música que no la escuchan. Lo mismo está pasando hoy. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, tenemos que ver que la música y el entretenimiento es un negocio. Y los que estamos involucrados en medios de comunicación sabemos que esto es un negocio. La gente se convierte en fanático de un artista, pero el artista realmente... La mayoría de los casos no está buscando que tú te hagas fanático. Lo que está buscando es vender su producto. Ellos son un producto. ¿Qué pasó con Bad Bunny? Se comercializó. Está influenciando. ¿Pero por qué? Porque es un producto. Lo vemos desde la moda. Cuando él empezó a vestirse de una forma, ¿qué hizo todo el mundo? A vestirse de esa forma. Pintarse las uñas. Ahora se pinta las uñas y ahora los muchachos se pintan... Hace 10 años atrás, un muchacho se pintaba las uñas y ya tú sabes lo que le iba a pasar. Sí. Bueno, pasó con Calle 13, que todo el mundo se empezó a hacer líneas. Pero ahora todo el mundo quiere pintarse las uñas también. Pero es un producto. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de que sí tú puedes ser fanático de un artista. Pero reconoce también que eso es un producto que te están vendiendo. Y tú lo estás comprando. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes ser un fanático ciego? ¿Y hasta qué punto puedes ser un fanático consciente de saber que esto es simplemente un medio de entretenimiento? Y que tú prudentemente puedes consumir el mismo. Pero no volverte loco. Yo pienso que también muchas veces pensamos que... O sea, se habla de que la música influencia. Pero ahí yo creo que hay más variables que la música. Porque una persona, vamos a estructurarla así, bien educada, que sea de una clase social alta. Y pongámosle ese estereotipo de persona. Yo no pensaría que una canción bien calle le influenciaría tanto. Que es una persona que quizás no tiene buenos recursos, que no tiene una buena educación. O que tiene una vida pésima. Yo creo que la puede influenciar a alguien que vive en una situación de vida diferente. No creo que a todo el mundo le influencien una canción. No sé si me entiendo. Que con una misma canción... Como que hay más variables que pueden afectar a alguien que la música. Que la música de Bad Bunny. Como que... Porque a mí que estoy estudiando y... Y pues no sé. Que vivo en un hogar súper bien. No me influencia una canción. Pero quizás a una persona que sus variables de vida son diferentes. A esa sí la influencia, quizás. Que no todo es la música. También lo que tiene alrededor de ella. Pero mira, ahora que vas por esa línea... Perdóname, te interrumpí. A mí se me dio el caso en un pueblo que yo estaba trabajando catequesis. En un pueblo que yo estaba trabajando catequesis. ¿De moca? No, no era moca. No era moca. Es un chiste interno. Esos otros podcasts lo tienen que ver después. En otro pueblo que yo estaba trabajando catequesis. Había un niño que tenía como ocho años. Pero este niño vive en un lugar donde las condiciones no son las mejores. En un sitio donde se mueve mucho la droga. Donde es un pueblo donde la tasa de asesinatos y toda esta cuestión de criminalidad estaba bien alta. Y yo, él un día está en el salón y él me dice, papi, yo soy Anuel. Me hace. Y yo le digo, ¿qué tú estás diciendo? No, sí, así. Yo voy a hacer así como él. Yo voy a hablar con pistola y todo. Y digo, es un nene de ocho años. La música a él le está influenciando. ¿Por qué? Porque él está en un ambiente que precisamente va de acuerdo a lo que este artista está presentando en sus canciones. Quizás esa no es la realidad del artista. Ese entretenimiento. Pero en ese niño le afectó. Porque ese niño está viviendo realmente lo que para el artista es una fantasía. Pasó con Bad Bunny. Todo que si chambea y jala. Cuando esa canción salió, todo el mundo era el más guapo. Y chambea y jala. Todo el mundo por ahí. ¿Qué pasó en La Perla cuando chambearon y jalaron de verdad? ¿Quién fue el primero que se bajó de la tarima? A correr. A correr todo el mundo. O sea, porque es entretenimiento. Y uno como fanático no puede. O sea, no puede convertirse en un fanático ciego, como dije anteriormente. Tiene que reconocer que es eso. Entretener y tener prudencia. Eso es el mismo punto que yo decía. Como que no todo el mundo. Porque no todo el mundo. Pero hay más variables. No necesariamente tiene que ser la música. ¿Qué voy a decir Simón ahorita? Yo se lo interrumpio. Ay, se me olvidó. Gracias. Yo me emociono. Sí, sí quería decirnos que la mayoría de los fanáticos de este artista son adolescentes y son jóvenes. Entonces, los jóvenes están en un proceso todavía de estructurar su personalidad. Su identidad. Su identidad. El quiénes son. Cuáles son sus gustos. Cuáles son sus valores. Cuáles son sus opciones en la vida. Y si de lo que yo me estoy alimentando, todo lo que va a ser en lugar de impulsarme a ser una mejor persona, me va a estar impulsando a ser una persona no tan buena en una edad tan vulnerable, entonces la influencia ahí puede ser incluso mortal. Porque el hecho de que yo reconozca que es importante para mí, yo satisfacer todos mis deseos, incluso por encima de los deseos que pueda tener la otra persona, porque lo importante es que yo, pues, la pase chilling, o si de repente esta persona me está estorbando, pues yo la puedo eliminar y ya. Y yo le estoy cantando y yo le estoy anunciando y al final yo termino creyéndomelo. Y es muy fácil tú terminar matando a cualquiera, porque la vida del otro no es tan valiosa como para que yo la respete. Y eso hay que tener mucho cuidado porque los jóvenes tienen que, en ese proceso de ir estructurando su personalidad, sus valores y quiénes son, también se les tiene que formar en ese aspecto de cuánto vale mi vida, cuánto vale la vida del otro. Y ahora estamos hablando de música, pero de series de televisión, de películas, que te dicen prácticamente qué motivos, qué razones tú tienes que tener para suicidarte. Y si se identifican con las tuyas, pues mira, estos son los pasos para que te suicides y acabes con esto y ya. Y no, eso no es lo que los jóvenes necesitan recibir. No porque hay que estarlos ahí protegiendo y custodiando, sino porque en la etapa donde ellos están, es una etapa tan vulnerable y tan frágil que la misma comercialización lo que quiere es explotarlo. El comercio quiere aprovecharse de los jóvenes. Al comercio le importa que yo tenga un celular de último modelo. Le importa solo cuando yo lo compro. Cuando si se me rompe ese mismo día la pantalla, yo voy a la garantía. O sea, cuántas excusas ponen. Le importa el comercio lo que tú tienes, no le importa nada. Lo que le importa es que tú compres. Ah, ¿no lo quieres con la pantalla rota? Pues mira, pues cómprate otro. Y resulta que esta tiene una versión actualizada, así que esta está mejor y te cuesta 300 pesos más. Que la versión no hace nada, pero vale 300 pesos más. Exacto. Entonces, es puro comercio. Y los jóvenes se dejan arrastrar muchas veces. Pues digo solo de los jóvenes, ¿no? Pero hay muchos adultos que viven... No, a nosotros nos ven todas las edades. A nosotros nos ven todas las edades. Así que zumba, zumba a todo el mundo. Hay muchos adultos que viven como si estuvieran 13, ¿no? Pero en el sentido de que tenemos que discernir, mira, en realidad me quieren vender esto para que yo esté bien. O me lo quieren vender simplemente para que siga aumentando la cartera del vendedor. Sí, y yo entiendo que eventos como este, el que vamos a presentar, vienen siendo como un oasis dentro de todo esto que está pasando. Pues llevarle a los jóvenes, ¿verdad? Algo distinto de lo que ya la comercialización les quiere traer. Es puro vender, puro vender, puro vender. Y los jóvenes no siempre disiernen. Ellos quieren el iPhone último modelo o el celular cualquiera último modelo. Pero mira, en realidad tus papás pueden pagar eso. Tú tienes un trabajo con el que tú puedas pagar eso. Y después que tú lo tengas, ¿eso te va a hacer en realidad feliz? Sí, no, vas a querer uno mejor. O total, la misma tecnología el año que viene ya cambia y eso no te sirve. Entonces, ¿qué en realidad es importante para tu vida, para tu crecimiento y para tu desarrollo? Y muchas veces quienes nosotros tomamos como enemigos son a las personas que nos aconsejan, son las personas que nos quieren, son las personas que nos cuidan. Y esos son los enemigos. Todo el que diga lo contrario a lo que dicen mis papás, a lo que dice la gente que me quiere, esos son los buenos. Así que si me dicen que lo que yo tengo es que vivir la vida loca, pues venga, vivamos la vida loca. Sin embargo, viviendo la vida loca, cuando tú estés bien fastidiado, o si no, no me existen. Cuando estés bien fastidiado, entonces dime quién va a venir a ayudarte. Dime quién va a venir a sacarte de ahí. ¿El comercio que te metió ahí? ¿El que te vendía la droga o el que te la regaló la primera vez? No, claro, porque tú mejor no lo pudiste haber explicado con lo de la pantalla. Porque a mí me pasó, yo lo viví. Yo lo viví. Yo compré un iPhone último modelo. Tú lo dices con tristeza. Ajá. A mí me duele en el alma. Yo compré un iPhone último modelo con todos los gigas del mundo. Ay, bendito. No, mira, se te cayó el primer día. Al cuarto día. Ah, man. Se rompió la camarita de atrás y cuando fui allá me dijeron como que, te lo puedo cambiar, tiene garantía. Te lo puedo cambiar, pero perderías toda la garantía. Y yo la había pagado completa. Y es como que, pues, no vale, el arreglo no vale toda la garantía. Pero que uno dice, es que yo lo necesito. Sí, pero a ellos no les importa. Antes tú no lo necesitabas. Ajá. ¿Quién necesitaba hace 30 años atrás un celular con cámara? Bueno, pero habían teléfonos públicos. Nadie. Habían teléfonos públicos y el teléfono no tenía una cámara. Pero ahora, si tu teléfono no tiene una cámara, es que yo necesito la cámara. La cámara, claro. Y de buenos pixeles. Tiene que ser de buena calidad. Tú no la necesitas. Lo que pasa es que la industria te va a dar, de acuerdo, te hace creer una necesidad. Y la industria te va a dar lo que tú quieres. Por ejemplo, en la radio, no hay un ser más odiado y más boicoteado que el molusco. En la radio. Yo pensé que seríamos morales. No, eso está haciendo bien su trabajo. Pero el molusco, ¿qué ser para traer controversia? Todos los días controversia el molusco. ¿Cuál es el programa número uno en la radio? El de él. ¿Por qué? Por ejemplo. Bueno, el número dos. El número uno es este. Yo dije en la radio. En la radio. En el internet, este está rompiendo con todo. Pero en la radio. Tú estás todo el día trabajando. Saliste después de un turno de ocho horas, overtime, lo que sea, cansado, vas de regreso a tu casa. Tú prendes el radio. ¿Qué tú quieres es escuchar? ¿Un análisis de las noticias de todo el día o quieres escuchar cómo destruyen a otra persona el vacilón y el chisme? Vamos a ser sinceros. Tú no necesitas cargarte de análisis de noticias a las cinco o seis de la tarde. ¿Qué tú necesitas? Algo que te entretenga. Algo que te baje un poquito el estrés. ¿Y qué vas a conseguir? Bueno, pues un programa que habla de chisme, que destruye a los demás. ¿Pero qué te están dando? Lo que tú necesitas en ese momento. Lo que tú quieres escuchar en ese momento. Hay un influencer, no voy a decir el nombre para no dar la pauta, que él decía, yo le doy al público lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros consumimos y pensamos que es, wow, qué brutal ese muchacho. A él no le importa realmente lo que, si a ti te gusta o no te gusta. A él te está dando lo que tú quieres escuchar. Y de acuerdo a lo que tú escuches, él vender. Y ya, es un negocio. Pero tú te haces fanático de esa persona que aunque tú no lo veas, tú te crees que tú eres fanadero. A ese nivel. Vamos a hablar un poco de la actividad de Me Siento Amado. De la vigilia de Pentecostés Me Siento Amado. Sí, eso va a ser el 8 de junio. Empezando a las 5 y 30 de la tarde con las inscripciones. Y concluyendo el 9 de junio a las 6 de la mañana. A las 6 de la madrugada para muchos. Ahí está, eso es cierto. Oye, eso ya casi no se ve, eso de pernoctar ahí completamente. Últimamente las vigilias las hacemos de 8 a 10 de la noche. Eso es una vigilia. Bueno, bueno. Pues vamos a pernoctar. Los que vayan a pernoctar van a necesitar sleeping bag. Y los que no pernocten, pues tenemos también actividades para toda la madrugada. Van a tener esas, van a ver esas dos opciones. Va a haber música allí. Va a haber mucha música. Un clas de party. Y hasta yo voy a cantar allí. Va a haber comida. Va a haber comida. Ya tienen que ir. Ya vamos. Va a haber cena y desayuno. Estamos intentando conseguir una merendita más para la madrugada. Eso va. Eso ya parece. Ya los marshmallows están garantizados. Va a estar el Santísimo. El Santísimo va a estar. Ya. Ya no se puede llamar nada. Va a haber misa. Van a haber danzas. Van a haber muchos jóvenes también todos alabándicos. Y entonces va a ser como un festival de música. Va a haber talleres. Va a ser como un festival de música. Ok. Va a ser como un festival de música. Va a ser como un festival de música. Entre grupo y grupo. Entre cada artista. Artista, ¿verdad? Claro. Claro. Artista. Van a haber testimonios de seguimiento a Jesús. Como el Señor tocó la vida de esta persona. Y para como que los jóvenes que estén escuchando también se pregunten cómo el Señor me ha estado tocando a mí. Y así que a lo largo de la noche van a ver toda esa interacción. Van a haber un grupo de teatro negro que va a ser una dramatización. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame un poquito. Pues eso es un tipo de teatro que se hace a oscuras. Ah. Y las únicas luces que hay son las luces de los actores. De los actores que están en ese año. Yo nunca he visto eso. No. Y ellos. Ni me lo imaginaba. Yo dije, teatro negro. Pues todos son negros y están tocando bombas. ¿Por qué? Africano. Africano. Eso es un taller de bomba. Pero no. Yo me he visto como. Y entonces ellos hacen una pequeña dramatización. Y todo lo que uno ve en escena son las luces que ellos presentan. Y hay quizás alguna música o alguna voz que te está hablando. Mientras tuve toda la representación en escena. Brutal. Es un grupo de jóvenes de barranquitas. ¿Barranquitas? Es que me fui en un viaje porque en Colombia hay un pueblo que se llama Barranquilla. Barranquilla. Entonces me fui en un viaje. Por ejemplo, los de Barranquilla. ¿Tú eres de Colombia? Yo estuve de misión en Colombia. Ok. Ella es la dominicana más boricua que yo conozco. Ah, dominicana. Yo nací en República Dominicana. Pero mi familia emigró para Puerto Rico cuando yo era niña. Así que desde los nueve años estoy en Puerto Rico. Exceptuando los años que he estado de misión en Colombia, en Venezuela, en Italia y en República Dominicana. Está ahí. La hermana vía. Exacto. Pero vienen de hecho, para participar en la vigilia, vienen de todo Puerto Rico. O sea, esto no es un evento cerrado a la arquidiocesis, nada más. Esto es de todo Puerto Rico. Ahora mismo creo que hay un grupo grande de Camuy, ¿verdad? Ya abrieron las inscripciones. Sí, las inscripciones están abiertas. Y es necesario, es importante que se inscriban antes por el detalle de la comida. Claro, si no, no desayunas. O peor, no cena. Si tú te quieres quedar sin comer, no te inscribas. No te inscribas. Llega allí a lo loco, te vamos a sentar. Pero no desayunas. Ni desayunas, ni cena. Ni cena, ni hay un espacio para tu slip. Lo ofrecen, lo ofrecen sacrificios. Ah, bueno, ese es bueno. Sacrificio para que el éxito de la vigilia, ese es bueno, ese es bueno. Pueden caminar descalzo en piedra. ¿En dónde pueden conseguir el link o dónde inscribirse? Pueden inscribirse a través de Evenbrite. Buscan vigilia de Pentecostés Juvenil. O pueden hacerlo a través de las librerías paulinas. Pueden llamar e inscribirse allá. Si no, pueden llamar al 787-525-1803 y directamente conmigo. Yo los anoto y vemos después cómo. Lo que nosotros estamos recomendando es que se inscriban por grupo. Que usted, por ejemplo, si usted el jueves se reúne con su grupo, pues ese jueves usted haga la lista y luego entonces los inscriba todos a la misma vez. Porque son espacios limitados. Y si de momento se inscriben tres grupos grandes y se llenó, se te puede quedar la mitad del grupo tuyo afuera. Pues haz la lista completa y entonces la traje y así se hace la inscripción de una vez para que entonces asegura el espacio que nadie se quede fuera. ¿Hay algún tipo de requisito para yo participar de ese evento? Lo más importante es la disposición interior. Que vaya todo el mundo con el corazón abierto para dejarse tocar por Dios. Pero es importante que lleven también sleeping bag. Si alguno toma algún medicamento, es alérgico a alguna cosa, cualquier cosa que tenga que ver con salud, pues también lo tendrían que llevar. Si quieren llevar artículos personales, allí no nos vamos ni a bañar ni a esas cosas, pero si alguien quiere, puede cepillar. ¿Regularmente no lo hacemos? Imagínate, sí, vamos a hacerlo allí. Sí, vamos a estar fuera de casa allí. Confíjate de eso. Pues sería eso. Entonces estamos pidiendo un donativo de cinco dólares, un poquito para cubrir parte de los gastos que conlleva. Y pues lo importante es que se inscriban para poder llevar la logística del lugar. Yo haría el llamado a estas personas que están coqueteando con la idea de la Jornada Mundial de la Juventud, que esos jóvenes que quizás nunca han vivido un encuentro así de iglesia y entonces quieran vivir la jornada. Pues mira, esto es casi como un evento preparatorio para lo que es la jornada, porque es un encuentro de gente de distintos pueblos. Y sería fenomenal que esta fuera su primera experiencia de encuentro con Iglesia Universal. Igual el que vive una jornada, una JMJ, que vaya para que se refresque la mente y la vuelva a tener la suerte. Y vuelva a arder el corazón. ¿A cuánto? ¿A varios meses? O sea, ¿qué clase de oportunidad de tener ya un, como que, revivir la Jornada Mundial de la Juventud? Sí, sirve de práctica, como tú decías, porque cuando uno va a la jornada, era yo, y ya como yo fui la primera vez ahora. Cuando uno va a la jornada, pues uno se encuentra con mucha gente nueva y uno no sabe cómo abordarlos, cómo hablarles, qué le digo, qué no le digo, pero ya esto va sirviendo de práctica, porque uno se encuentra con gente nueva, conoce, y después va haciendo sus grupitos y cuando llegas allá. Y lo bonito es que es un espacio sano, un espacio de Dios, donde cada uno se puede, puede tener una experiencia de encuentro con Él. Eso es lo más bonito, porque muchas veces las opciones que tienen los jóvenes son opciones que pueden ser entretenidas, pero no necesariamente son sanas. O sea, esto es un espacio sano, donde pueden vivir una experiencia de Dios bonita con otros jóvenes. Yo he estado cuidando mucho eso, porque hay muchos que se han querido colar, que superan los 40, que superan los 60, por allá, que son jóvenes de corazón. Esos jóvenes de verdad, no juventud acumulada. Entonces yo he estado cuidando mucho eso, para que sea una experiencia de jóvenes vivida entre jóvenes. Y que los adultos que vamos a estar, pues, aunque yo soy joven también. ¿Por qué tú me miras a mí cuando dices adultos? Bueno, yo tiro la toga, tiro la bolita. Este, vamos a estar en realidad sirviendo. Este se quería colar. Él se quería colar. Se quería colar y tú le dices, pues, vale. No, yo le dices, los adultos que vamos a estar, y me mira a mí, como que yo, no, porque yo soy joven también. Pero me encanta, me encanta, me encanta, porque comenzamos este podcast como que diciéndole, mira, este, siendo católico, pues, no está mal que tú escuches tu Bad Bunny, pero también hace falta ir a espacios que no vamos a tocar Bad Bunny. ¿Por qué? Porque no es el espacio para eso. Oye, ¿en cuánto tiempo se botaron las taquillas para ese concierto? Hacho, yo no sé. Yo sé que cuando a mí me dijeron, mira, tengo bala tuya, yo creo que en dos días, en horas, en horas. En cuarenta y cinco minutos. Ah, mira, estaba más informada que yo. En cuarenta y cinco minutos. Yo espero que después que la gente vea esto, en cuarenta y cinco minutos se llene. En cuarenta y cinco minutos, o sea, full, full. Que se llene. Mira, ahí, en esa vigilia pentecostés, sí podemos decir, estamos bien. Ahí sí. Ahí yo te lo aseguro. Miren, va a estar Quique López, a ver si yo me acuerdo de todo. Va a estar Quique López, animando la Hora Santa. Va a estar Jorge, el de Son by Four. Va a estar el grupo Osana, de Yabucoa. Yabucoa, el grupo Presencia Real, también de Yabucoa, el grupo Vitral de aquí de San Juan, el grupo Talita Acumi, también de por acá de San Juan. Viene un grupo de danza de Ponce, otro de Bayamón, otro de Carolina. Ese que viene de Carolina no es una danza litúrgica como tal. Ellos practican danza moderna, creo que es que se llama eso. Entonces, ellos combinan el drama en la música con la actuación y esos movimientos así, que son como esa gente elástica y todo. Esos movimientos que muy probablemente nosotros no podremos hacer. No, no, no. Si nos ponemos a hacerlo. Yo sé. Entonces, va a ser una noche, de verdad, con todo. Con fogata, con marshmallow, con el Santísimo, con Jesucristo en el corazón de todo el mundo. Y concluimos con la misión. Un encuentro, un encuentro de esos que necesitamos tanto. Como cuando iba a decirlo ahorita, que empezamos a hablar de Bad Bunny. Sí, escuchar a Bad Bunny quizás es bueno, pero vivir estas cosas es mejor todavía que escuchar a Bad Bunny. Así que los invitamos a que se den cita allí, que compartan, porque va a estar el Santísimo, va a estar el Espíritu Santo, va a haber música, va a haber baile y va a haber comida, que es lo más que la gente le gusta. Y al final de todo, te vas a sentir amado. Y se vas a sentir amado, como dice el lema. Así que los invitamos a todos. Incríbanse. Si no pueden inscribirse, llamen rápido a las Paulinas ahí, que lo van a inscribir. La misma hermana Simona se va a encaicar de eso. Separar espacio para el grupo completo, para ti solito. Y recuerde, hacer siempre vir a la Jesús y que esta es la conversación que usted no tuvo después de la misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!